Si me volviera a enamorar seguramente lo haría de vos Volvería al momento en que todo era perfecto, era como esperábamos Si pudiera volver a enamorarme, si pudiera volver a enamorarme Si volviera a nacer seguramente intentaría lo mejor De mi vida reandaría los caminos que me llevaron hasta vos Imposible es volverlos el tiempo atrás No somos esos que mirábamos el tren pasar, no somos nos Es tan difícil olvidar que tanto nos amamos, tanto nos unió Es tan difícil avanzar a que no estés acostumbrarme y seguir sin vos Despedirnos y partir nos cuesta tanto